Creciente actividad volcánica Científicos han localizado la fuente de magma de un supervolcán italiano, que es considerado uno de los más peligrosos del mundo. Los Campos Flegreos son una caldera volcánica en el oeste de Nápoles, la cual hizo erupción en 1538, y fue responsable de una serie de sismos en la década de los 80. Los investigadores han logrado averiguar de dónde viene el magma de la caldera. Han ubicado con precisión una zona caliente aproximadamente a 4 kilómetros debajo de la ciudad de Pozzuoli. Entre 1982 y 1984, la creciente de gas y magma causó que la superficie del cráter se elevara, pero se detuvo debido a una profunda formación rocosa. El magma se ha expandido hacia los lados, causando pequeños sismos. La caldera se ha calentado aún más desde entonces, y con la presión aumentando, los científicos temen que pronto pueda ser erupción y poner a la región en peligro. Los vulcanólogos no pueden decir con certeza cuál sería la escala de alguna erupción en el futuro, pero están monitoreando de cerca los campos flegreos.